Este 16 de febrero inició la Semana Político-Cultural en marco del próximo Congreso que se llevará a cabo una ciudad de Oaxaca, el cual pretende nuevamente reorganizar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Hasta luego, el secretario general de la Sección 22 dio por inaugurada a las 16 horas con 20 minutos estos eventos para Río Oaxaca, Verónica Villalbazo, rumbo al Congreso de la Sección 22 y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Queremos reconocer también la organización de nuestros compañeros concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Queremos reconocer también a las diferentes organizaciones sociales que siguen en pie de lucha y que hacen posible que en este escenario, en el corazón político de nuestro Estado, estemos realizando y estemos dando la vida a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que en el año 2000, en el 2006, surgió. Queremos reconocer también a nuestros compañeros maestros, a los más de 71 mil trabajadores de la educación que pertenecen a la Sección 20 y 10 porque seguimos manifestando todo nuestro compromiso con la Asamblea Popular, todo nuestro compromiso con los pueblos, todo nuestro compromiso con los estudiantes. Y queremos decirlo así porque lamentablemente se ha denigrado la función de lo educando. Porque sabemos que tenemos una confronta con el Estado en todos los órdenes, en el ámbito estatal y en el ámbito federal, porque la Afección 20 es aunado a los pueblos de Oaxaca, es el referente de lucha del país y también en Latinoamérica de Belmín. Compañeros de la Resistencia, aún se encuentra fresca en la memoria la represión del 2006. El 14 de junio no se olvida la intentona del Estado de destruir una vez por todas el movimiento magisterial. Uriza Ruiz creyó que podía de tarde quitarse la piedra del zapato. Pero aún estamos aquí, compañeros, y ahora hacemos más. En el 2006 se despertó el gigante, el pueblo bendecido gritó basta, y nunca como aquella ocasión se dejó a las calles para recuperar su palabra, para recuperar su libertad, para recuperar su autonomía, para generar los culpables de la miseria y el precio para exigir su castigo. Ahora somos un pueblo en resistencia, luchamos por mejores condiciones para nuestros hermanos, para nuestros hermanos, para nuestros hijos. Queremos construir un Oaxaca para los Oaxacaños, un Oaxaca en el que los sueños puedan verse o retirarse de la vida diaria. Luchamos por que los hombres y las mujeres se respeten y sean respetados, por cerrar para siempre la puerta a la angustia, al miedo, a la explotación. Luchamos por nuestra voz y nuestras ideas, por nuestros sentimientos, porque nuestros sueños tengan un espacio para ser escuchados. Este es el contexto en que se marca esta Semana Cultural, en que este evento resulta de vital importancia. significa la reivindicación de la cultura popular, en cuenta de la cultura de más, la extensión del pueblo contra la gratificación de la cultura, que pretende la nacionalidad a toda costa. Nosotros le apostamos a la solidaridad en cuenta de los mercados. Construyendo cultura, avanzamos compañeros. El día de hoy, iniciamos esta Semana Cultural, como empezada a uno de los eventos que habíamos observado desde el año 2006, que es el segundo Congreso Constitutivo de la Católica Popular de los Cuegos del Oaxaca. En este otro evento, se van a conjuntar todas las ideologías, todos los sueños, todos los pensamientos. Y tenemos que avanzar en un solo sentido, en el sentido de la unidad. Los pobres, los oprimidos, la gente que se encuentra en las comunidades, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, ellos tienen que ser la manera por la cual estemos construyendo las mejores condiciones para un Oaxaca mejor, para un Oaxaca diferente. Es de todo el bien salido, y es lamentable la posibilidad de los trabajadores, de ayudar en la economía, y desafortunadamente, compañeras y compañeros, hoy las instituciones gubernamentales no están subiendo a las necesidades de los pueblos. Las leyes han sido violentadas, nuestros derechos han sido trastecados. Pero ¿qué se viene ahora, compañeras y compañeros? Se viene ahora, aquellas lecciones que nos dieron en el 2006 los pueblos, de solidaridad y de dignidad. Juntos vamos a avanzar, juntos vamos a construir una Oaxaca diferente. Ya lo hemos demostrado así en el año 2006. Hoy somos un pueblo rebelde, pero somos un pueblo rebelde con objetivos y causas muy bien precisas. Hoy los maestros formamos parte de este pueblo y queremos cumplir apegados a nuestros principios. Queremos cumplir con las responsabilidades. La educación, compañeras y compañeros, es un asunto de todos. Todos debemos de participar, alumnos, padres de familia, maestros, actualidades, para que efectivamente estemos dando un hecho de democracia. Compañeros y compañeras, si más parámbulos, quiero dar por iniciados esta semana político-cultural. Queremos dar por iniciados estas actividades políticas, este encuentro, este diálogo, donde van a estar manifestándose todos los sentimientos políticos, sentimientos artísticos, sentimientos que nos ayuden a la emancipación de nuestros pueblos. Gracias, compañeros, por estar aquí. Gracias por caminar por la todo, hombre con hombro. Hoy, lunes 16 de febrero, vamos a avanzar, vamos a construir juntos un Oaxaca diferente y vamos a torturar esta formada política-cultural cuando son las 16 horas con 20 minutos. ¡Que viva la resistencia popular de los pueblos de Oaxaca! ¡Viva! ¡Que viva la asamblea popular de los pueblos de Oaxaca! ¡Viva! Que viva los pueblos originarios del estado de Oaxaca! ¡Viva! Que viva la asamblea, compañeros! ¡Viva! Que viva la asamblea, compañeros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Codo con codo! ¡La Apo! ¡La Apo! ¡La Apo! ¡La Apo somos todos! ¡Codo con codo! ¡Codo con codo! La APO, la APO, la APO somos todos.